El personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional dio con la captura de un sujeto por el delito de acceso carnal abusivo. El operativo se adelantó en el municipio de San Martín, al sur del Cesar. Mediante aportes de fuentes humanas y labores de solicitud de antecedentes, fue aprehendido Sneider Andrés Agudelo, de 18 años de edad, quien es requerido mediante orden de captura con fecha de 3 de noviembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Alberto por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por lo anterior se le hicieron saber sus derechos como detenido y trasladado a instalaciones de la URI en Aguachica. Le fue ordenada a pedida de privación de la libertad.